Hola amigos sean bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión les enseñaré cómo afiliarse a freelancer y ganar dinero como afiliado comencemos lo primero que debemos hacer es acceder al sitio web de freelancer freelancer.com y crear una cuenta si aún no tienes una si ya tienes una cuenta en freelancer busca información sobre su programa de afiliados en la sección de afiliados o programa de afiliados en el sitio web regístrate para unirte al programa de afiliados de freelancer proporcionando la información requerida una vez que seas aceptado en el programa de afiliados recibirás acceso a tu panel de afiliados donde encontrarás tus enlaces únicos de afiliados y recursos promocionales por último comienza a promocionar los servicios de freelancer de tus plataformas digitales, blogs, redes sociales u otros canales utilizando tus enlaces de afiliados gana comisiones por cada referido que se registre y contrata el servicio a través de tu enlace de afiliado y eso es todo, recuerda seguir las políticas y directrices del programa de afiliados de freelancer para garantizar una colaboración exitosa y ética buena suerte con tu afiliación a freelancer y la oportunidad de ganar dinero como afiliado si este video te ha servido mucho por favor dale like, comenta, compártelo y no olvides suscribirte para más videos o tutoriales como este nos vemos en la próxima